La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información, en contacto directo. Y seguimos dialogando con quienes encabezan las listas de asambleístas nacionales para conocer sobre la propuesta con que aspiran llegar al legislativo. Hoy, Fernando Villavicencio, candidato por el Movimiento Concertación, en alianza con el Partido Socialista. Villavicencio tiene 57 años, es licenciado en Periodismo y Comunicación Social, trabajó como comunicador en Petroecuador y fue dirigente sindical. En política, estuvo en Pachacútic, integró la Coordinadora de Movimientos Sociales, fue asesor de Cleber Jiménez cuando él era legislador. Intentó en el 2017 llegar a la Asamblea por la alianza Creosuma, pero su candidatura fue impugnada. Villavicencio ha desarrollado un sinnúmero de investigaciones periodísticas, denunciando actos de corrupción cometidos desde el poder, lo que le ha significado persecuciones judiciales, sobre todo en tiempos de Rafael Correa. Quizás sus investigaciones más destacadas son aquellas que refieren a Julian Assange y también a Rosverde, que terminó con la sentencia de Rafael Correa y 19 exfuncionarios de su gobierno, exlegisladores y empresarios. Fernando Villavicencio, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Va a tener usted un minuto para responder a las siguientes preguntas. Buenos días. Empecemos. La alianza entre el Movimiento Concertación y el Partido Socialista propone una agenda legislativa que reforme o derogue leyes que no han cumplido con el objetivo para el que fueron creadas. ¿Cuáles son las principales, Fernando? Lo primero, Lenny, permítame decirles a los ecuatorianos mi razón para dar este salto del periodismo a la política. Y se trata de honrar la política de que la gente buena vaya a desplazar a los delincuentes que ya han gobernado por más de una década, mucho más de una década, este país. Y, obviamente, para limpiar la casa, para trabajar bien, hay que demoler esta estructura corrupta de la Asamblea que nació a la sombra del chavismo venezolano. Recuerde, Lenny, y amigos y amigas, que el nombre incluso de la Asamblea fue impuesto por el chavismo ecuatoriano, por Rafael Correa, y desde entonces la Asamblea no ha sido más que una comisaría de barrio, una letrina del Ejecutivo, no ha fiscalizado y ha hecho leyes exclusivamente para los grandes grupos de poder, la mayor parte corruptos. Entonces vamos a cambiar esto, esa es la puerta de entrada, Lenny, de mi salto de esta decisión de no dejar el periodismo, sino de continuar con la investigación en el nuevo parlamento. Revertir el hiperpresidencialismo y fortalecer el legislativo, legislativo que anda de capa caída, que está muy venido a menos, por cierto, ¿cómo hacerlo? Con una profunda reforma nosotros planteamos en el mediano plazo avanzar a un sistema bicameral, a un bicameralismo, con un Senado pequeño, no más de 30 senadores de altísimo nivel ético y académico, que sean los encargados de aprobar las leyes, fiscalizar, y un Congreso, una Cámara Baja de no más de 40 legisladores. Y lo importante, ¿cuál es lo importante? Que los senadores y congresistas cobrarán, si trabajan, cobrarán dietas. Reitero, Lenny, este país ha vivido más de una década de un hiperpresidencialismo que le ha significado prácticamente una dictadura. El propio Rafael Correa decía, suelto de huesos, que él era presidente del Estado ecuatoriano de todas las funciones. Ahora los ecuatorianos deben estar tranquilos y un poco más seguros, porque van a tener un parlamento potente, poderoso y autónomo. Puede venir cualquier dictador suelo, cualquier corrupto de los que ya han pasado, y se van a enfrentar con un parlamento que va a defender los intereses de los ciudadanos. Este será un parlamento de los ciudadanos, Lenny. En el plan de trabajo se habla de impulsar el voto voluntario como parte de esta reforma estructural que ustedes plantean. Le pregunto, Fernando, ¿cree usted que existe el compromiso dentro de la sociedad ecuatoriana para acudir a las urnas voluntariamente? Tengamos como referencia, por ejemplo, que en las últimas elecciones presidenciales en Ecuador hubo un ausentismo del 18%, siendo obligatorio el acudir a votar. En Colombia, donde sí es voluntario, ha sido de 50% el ausentismo en las últimas elecciones, igual en Estados Unidos. Una democracia con una pistola en la cabeza no es democracia. Yo creo que el proceso de voto, que es lo más emblemático de una democracia, debe estar signado por el hecho consciente de los ciudadanos que desean ir a votar. Este es un proceso no inmediato, es un proceso que estamos planteando a mediano y largo plazo como parte de las grandes reformas que concebimos junto a la candidatura presidencial de nuestro compañero César Montúfar. Pero hay reformas trascendentales y aspectos centrales que llevamos a la Asamblea, Lenin, y que son importantes conocer como es una profunda fiscalización al tema de la deuda externa. Creo que este tema es trascendental y sin duda yo lo planteo como una reingeniería total a la deuda y una fiscalización. Estamos hablando, Lenin, de 60 mil millones de dólares aproximadamente. El peso mayor de la economía ecuatoriana está asignado con la deuda externa. Y no podemos dejar, yo tengo, y quiero anunciar, Lenin, tengo 19 mil 635 documentos. Rafael Correa, antes de irse, pidió al Ministerio de Finanzas que le den un archivo con todos los documentos reservados de la deuda. Y yo tengo un backup, un backup de ese archivo que tiene Rafael Correa. Ahí está la información más importante que ni siquiera el Contralor del Estado ni la Fiscalía tienen sobre esto, sobre la deuda externa. ¿Y cuáles son las irregularidades que se habrían cometido en estos documentos que usted posee? Y ahí aparece un nombre que insiste con su firma en decenas de actas de los comités de deuda. Estos son los comités de deuda. Aquí aparece que el mayor endeudador, el que aprueba las líneas de crédito con la banca china, con la CAP, con el BID, y que ubica bonos soberanos con el 10%, es nada más y nada menos que Andrés Arauz en representación de Esemplades. Aquí está la firma del señor Andrés Arauz, por ejemplo, suscribiendo y autorizando la línea de crédito para la compra del avión Falcon 7X, que se dio la vuelta a Correa en 50 millones. Aquí está la línea de crédito aprobada por el señor Arauz y el señor Fausto Herrera para la adquisición, para la construcción del proyecto Dauvin, Daule Vinces, construido por Odebrecht, del que salieron los sobornos de Arroz Verde. Aquí están las líneas de crédito para la ruta viva, donde también la compañía Odebrecht entregó sobornos. Aquí está la línea de crédito para la construcción del metro de Quito, firmada por Andrés Arauz. Es decir, que Andrés Arauz Lenin es corresponsable de esta terrible deuda externa que no está dejando herencia a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y tiene que ser fiscalizado por el nuevo parlamento. Contraer deuda, contraen todos los gobiernos, ya hay muchos funcionarios involucrados en aquello, pero ¿cuáles son las irregularidades que usted ha podido advertir se pudieran haber cometido en estas contrataciones en particular? Mire, que esta deuda fue el telón de fondo para la corrupción. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, proyectos corruptos como la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, que debieron costar no más de 700 millones, le pasaron una factura de 2.200 millones y la refinería no funciona bien. ¿Quién definió ese proyecto como viable y sostenible? Fue Andrés Arauz, Pavel Muñoz, René Ramírez y los funcionarios del gobierno cuando eran parte de Semplades. Es decir, ellos como parte de Semplades definieron la sostenibilidad de ese proyecto, pero resulta que no fue sostenible y autorizaron en el comité de deuda las líneas de crédito para financiar ese y todos los proyectos babilónicos que hizo el correísmo. Es decir, esos tramos de deuda son tramos de deuda corrupta que deben ser fiscalizados y yo lo voy a hacer, reitero, Lenin, el país se va a escandalizar cuando sepa el contenido de la información. Son 19.635 documentos, la mayor parte reservados y otros que ya desaparecieron del Ministerio de Finanzas. Lo tiene Rafael Correa y lo tengo yo ahora un backup. Fernando, la dolarización, el tema de mantener o no la dolarización está en el centro del debate público. Hay quienes dicen sí, hay que mantenerla, otros que hablan de salir de ella de manera amigable. Usted hace algunos años también era de la línea de que había que salir ordenadamente de la dolarización. ¿Ha cambiado de criterio? Es importante esta pregunta porque hace 10 años exactamente Rafael Correa ya le alertó al país y aseguró cuando era presidente de la República que el camino era salir de la dolarización y que era irreversible. Pero estamos hablando de hace 10 años cuando el precio del petróleo estaba en 100 dólares y obviamente mi primera posición, eso no es lo que nos dicen los correístes, mi primera posición hace 10 años fue que había que sostener la dolarización. Pero que si la decisión del correísmo era como es ahora, la decisión de Andrés Arauz, de salir de la dolarización, había que hacerlo de forma ordenada. ¿Y qué significaba hacerlo de forma ordenada? Si esa era la decisión de Correa y si esa es la decisión de Andrés Arauz. Forma ordenada era haber creado un fondo. Pero ¿qué fondo podían haber creado con qué ahorros si ya se llevaron 70 mil millones de dólares lo que podía haber servido para fondear y poder salir ordenadamente de la dolarización como es la propuesta del correísmo? No es posible porque ya se llevaron. Por eso ahora, Lenin, yo ahora sostengo como la gran mayoría de ecuatorianos, tenemos que sostener la dolarización. Y aquellos como Arauz que están planteando ahora salir de la dolarización son unos irresponsables y están convocando a la destrucción económica, social y política del país. Hay que sostener la dolarización. Esa es mi propuesta. No hay candidato a quien en sus recorridos no se le acerque a la gente y le diga que solucione el tema del desempleo. La gente quiere trabajar, pero la situación se pone cada vez más compleja. Desde la Asamblea, ¿qué leyes se pueden construir para incentivar la dinamización de la economía? Aunque a los políticos corruptos y delincuentes no les guste la lucha contra la corrupción, yo le digo, Lenin, está probado que entre el 20 y el 25% como bajo se incorpora como costo de la corrupción. Es decir, la lucha contra la corrupción es la primera batalla por el empleo, por la salud, por la educación. Si le bajamos el 20 y el 25% a las obras faraónicas y a todos los proyectos del Estado corrupto, de un Estado delincuente, tenemos suficientes o importantes recursos para impulsar proyectos de desarrollo productivo, atender salud y educación. Pero vea, ¿qué más escucho yo de la gente? En Cuenca me ha impresionado, me ha conmovido. Me han dicho, señor Villavicencio, gracias por el trabajo que usted ha hecho. Pero vea, yo tengo, y le voy a poner un caso ejemplar, yo tengo una hija de 23 años que tiene una discapacidad. He peleado 20 años para que se le reconozca su vulnerabilidad. Y sin embargo, hasta el día de hoy, mi hija no tiene ninguna protección del Estado. Mientras aquí en este país hay jueces con carnet de discapacidad y unos asambleístas que se hicieron los sordos hasta importarse un 4x4 y obtener incluso jubilaciones anticipadas. Este caso, este caso que es un acto delictivo de haber obtenido carnet de discapacidad en forma dolosa será investigado. Y lo otro, y lo otro, sí. Sí, yo le quería preguntar sobre, le preguntaba anteriormente sobre la generación de empleo y resulta que el Código del Trabajo lleva años sin una reforma integral, más de 80 y el país de ese tiempo ya no es el mismo de ahora. Por otro lado, el sector privado genera 9 de cada 10 empleos y pide incentivos para poder expandirse. Los sindicatos se preocupan por los derechos de quienes tienen trabajo. Los desempleados no tienen a nadie que los represente. Ese es el escenario. ¿Cuáles son las soluciones que usted propone en concreto, Fernando, para de alguna manera contribuir a la generación de empleo aquí en el país? La pandemia ha demostrado que el aporte de las nuevas tecnologías al trabajo, a la salud, a todas las formas de vida, no puede ser excluida de todo proceso. Yo creo que ahora nos hemos acostumbrado y estamos acostumbrados y viviendo una nueva realidad sobre el tema del empleo, que no puede ser desconocida. Yo, como todos, vamos a reconocer y reconocemos los derechos adquiridos de los trabajadores, pero creo que es hora de abrirnos a nuevas expresiones, de acuerdos y de pactos entre los empresarios y los trabajadores. Se trata de, primeramente, impulsar un proceso productivo, recuperar la producción que se encuentra seriamente afectada, y reitero, respetando los derechos adquiridos de los trabajadores. ¿Estas nuevas expresiones incluyen el trabajo por horas, por ejemplo? Sin duda, yo creo que en la coyuntura actual es muy importante llegar a pactos y acuerdos entre el empresariado y los trabajadores, lo cual no debe significar, sin duda, la violación de los derechos laborales. Sin duda, estamos viviendo un nuevo tiempo. Usted decía hace un momento que buena parte de los recursos del país se van en corrupción y sobre eso a nadie le queda duda, pero crear nuevas leyes contra la corrupción o procesos de fiscalización son suficientes para reducir este problema a su mínima expresión. Se lo pregunto, Fernando, porque leyes hay y procesos de fiscalización como los que usted ha llevado adelante también se han desarrollado. Sin embargo, vemos que hay por allí, iba a decir cuatro pillos, pero son bastante más de cuatro, que continúan robando y además no se recupera la plata. Mire, aquí lo que falta es voluntad política. Desde la Asamblea, si yo lo hice en el periodismo, solito, y usted sabe, Lenin, con cuatro o cinco periodistas de investigación sacudimos este país y pusimos contra la pared a la mayor estructura criminal y hemos revelado el mayor despojo de la patria, con un poquito de poder lo vamos y lo voy a hacer mucho mejor. El problema no es de leyes de lucha contra la corrupción, el tema es de voluntad política. Yo sé dónde está gran parte o una buena parte del dinero. Vamos a identificar la ruta del dinero y no necesitamos comisiones internacionales, lo vamos a hacer los ecuatorianos, la buena gente, la gente buena que va a desplazar a los delincuentes. Si los delincuentes están en la Asamblea, en el Congreso, si los delincuentes están en el Ejecutivo, si la delincuencia está tomada del poder, si el Estado mismo es un Estado delincuente, ¿quién va a perseguir a los capos? Está claro que lo vamos a hacer la gente buena. Yo por eso les pido confianza a los ecuatorianos. Vamos a cambiar esta espesa mala suerte. Vamos a escribir la victoria. Vamos a recuperar lo robado. Esta es una de las causas centrales de mi cruzada ética, Lenin. ¿Y al gobierno de Lenin Moreno lo va a fiscalizar también? Pero por supuesto, quien empezó investigando a Lenin Moreno fue Fernando Villavicencio con el caso Ina Papers. Hoy mismo existe nueva información que lo vamos a publicar en los próximos días en periodismo de investigación sobre la respuesta que dio el gobierno chino a la fiscalía. Es decir, ya no hay argumento alguno para no investigar uno de los casos claves de corrupción revelados por Fernando Villavicencio y periodismo de investigación, como es el caso Ina Papers. Es decir, aquí estamos hablando de comisiones que superan los 20 millones de dólares que recibió el amigo del presidente Moreno, me refiero a Conto Patiño Martínez, por haber negociado el contrato de Coca-Cola Sinclair, una obra que no sirve. Esa obra y toda la trama Ina Papers será investigada por Villavicencio. Como también otro clamor popular, Lenin, que lo hago público. En las calles, ¿qué me dice la gente? Fernando, no podemos ser asaltados en las carreteras, no sólo por los delincuentes comunes, sino también por este Estado delincuente. Me refiero a las multas de tránsito. No hay un solo ecuatoriano que no haya sido asaltado con las multas de tránsito. Yo voy a plantear una ley de condonación de las multas de tránsito. Son millones de compatriotas que son extorsionados todos los días. Fernando, se nos termina el tiempo y finalmente quisiera que en un minuto, o si se puede en menos, le envíe usted un mensaje a los electores. Compatriotas, el Estado ha sido gobernado durante más de una década por mafias de derecha y de izquierda. Este es el tiempo de la gente buena. La gente buena como usted, que no ha sido parte de esta estructura criminal. Esta asamblea que nació a imagen y semejanza del chavismo, de una dictadura criminal como la de Maduro, debe ser demolida. Yo les invito, vamos a demoler esta asamblea corrupta. Vamos a levantar un parlamento de los ciudadanos. Este parlamento le puede decir a los ciudadanos que estén tranquilos, que aunque pretenda volver cualquier dictador suelo u otro capo de la mafia organizada, este parlamento ciudadano va a defender los grandes intereses de los ecuatorianos. Fernando Villavicencio. Y vote por la alianza 17-51, ¿no? Estaba más. Fernando Villavicencio, candidato asambleísta nacional por concertación, partido socialista ecuatoriano. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Son las 7 y 14, estamos en Contacto Directo. Gaby, tú tienes más. Así es, vamos ahora a una pausa y al volver. El gobierno propone una reforma laboral con tres ejes y la decisión de no aumentar el salario básico y en contraparte generar una compensación. Lo revisaremos con el ministro del Trabajo, Andrés Yich, y ya regresamos. Y sí, se lo había previsto. Ni el más optimista de los ecuatorianos pensaba que se iba a aprobar un incremento salarial para el próximo año. Y no, no se equivocaron. Con el desacuerdo en firme entre empleadores y trabajadores, donde los primeros esperaban precisamente que no se suba un dólar por la crisis que provocó la pandemia en las empresas, mientras los segundos planteaban que se incremente el salario básico en 80 dólares, también por la crisis que provoca la pandemia en los hogares del país. Y les decíamos que con el desacuerdo en firme, el gobierno es quien resuelve y le da la razón a los primeros, a los empleadores, y no habrá incremento salarial para el 2020, aunque sí unas compensaciones. Para explicar aquello nos acompaña el ministro de Trabajo, Andrés Yich. Buenos días, ministro, y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Muchas gracias por la invitación. Empecemos por lo primero. No se incrementan los salarios, pero eso no significa que se desconozca que existe una crisis económica que afecta también a los trabajadores. ¿Cómo se va a abordar aquello? Así es. El Código del Trabajo, una norma que está vigente desde hace mucho tiempo, establece que el incremento, la variación del salario, corresponderá a la inflación proyectada. La inflación para el próximo año se proyecta negativa, por lo tanto era imposible, desde lo legal, incrementar los salarios. ¿Qué es lo que hemos hecho? Entendiendo la dificultad para los ecuatorianos, producida por la crisis sanitaria, por la crisis económica, se ha buscado tener ciertas compensaciones. Uno, para las personas que, teniendo un empleo formal, ganan el básico. A ellos se les entregará 60 dólares, que equivale a un incremento acumulado en un solo mes, a comienzos del 2021. Y también para las personas que, habiendo tenido un trabajo durante este año, lo perdieron durante la crisis sanitaria y no lo han recuperado todavía. Ellos también tendrán una bonificación de 100 dólares por una sola vez. Este alivio lo que busca es generar alguna tranquilidad en estas personas, pero sobre todo, creo que lo importante, Lenin, es ir a lo de fondo. ¿Cómo vamos a hacer para crear nuevas plazas de trabajo? ¿Cómo vamos a hacer para ayudar a reactivar la economía y sobre todo generar nuevas oportunidades? Ahí está el centro de la discusión y ahí debe estar el centro de las políticas públicas o hacia donde deben apuntar las políticas públicas. Pero antes sí, y debe haber apuntado desde el inicio del gobierno, lamentablemente hubo una suerte de inmovilidad en aquello. Pero yo antes de entrar en ese punto quisiera preguntarle ¿por qué razón, si el 328 de la Constitución señala que la remuneración será justa con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como de su familia? Resulta que tenemos la canasta vital en 500 dólares, la canasta básica familiar por sobre los 700 dólares. Sin embargo, a la hora de las estadísticas, siempre se dice que es más de una persona la que tiene ingresos en el hogar y entonces el salario sí alcanza. Esa es la lógica que aplican, pero no es la lógica que sucede, que se vive en muchos hogares. La Constitución lo que nos dice es que tenemos que caminar hacia poder cubrir por completo las necesidades que se expresan en la canasta básica familiar y la Constitución habla de una progresividad hacia cumplir ese objetivo. La canasta básica familiar, para aquellos que no lo conozcan, comprende 75 artículos y estos artículos se miden o la variación de los precios de estos artículos se miden de año a año. Y el INEC toma como perceptor, es decir, como las personas que aportan a esa canasta básica familiar o a los ingresos del hogar a 1.6 ecuatorianos, es decir, asumiendo que en la familia trabaja una persona a tiempo completo y una persona a tiempo parcial. Es un poco como lo característico. Sin embargo, creo que lo importante, Lenin, nuevamente, es lo que nos dice el Código del Trabajo que complementa esta norma. Y creo que eso también es una de las razones por las cuales tenemos que caminar hacia una reforma integral del Código del Trabajo. Tenemos que actualizar el Código, tenemos que generar las condiciones para que los ecuatorianos no dependan solamente del salario básico. Recordemos aquí otra cifra que es importante. Apenas del 4.8% de los ecuatorianos gana el salario básico. El 44% de los ecuatorianos gana más que el básico. El 43.7% me parece menos del básico. Y por lo tanto, tenemos un problema sumamente grave. Tanto las personas que ganan ingresos muy bajos, ¿no es cierto?, en la línea del básico, y también las personas que ganan mucho menos. El 48% de los ecuatorianos siguen la informalidad. Por lo tanto, tenemos que combinar el enfoque en ambos grupos, tanto en los informales, en los que ganan menos, como en los que ganan el básico, para intentar ayudar a subirles cada vez más arriba en su calidad de vida y además en su cobertura de necesidades. Ayer el presidente Moreno dijo que está casi listo un proyecto de reformas laborales que se va a enviar a la Asamblea. Usted está a la cabeza de ese proyecto. ¿Qué es lo que existe hoy y ustedes proponen que funcione de una manera distinta? Dos proyectos que son importantes, Lenin. El primero se lo anunció la semana anterior. Es un proyecto que va a impulsar la economía violeta. Esto se ha trabajado con distintos sectores. Es un proyecto que lo que va a lograr es facilitar el acceso de las mujeres al mercado formal de trabajo y el crecimiento de las mujeres con iguales derechos y garantías que los hombres. ¿Qué es lo que tenemos en este momento? Tenemos mujeres que se quedan fuera del mercado formal de trabajo, por lo tanto, sus condiciones económicas se deterioran muchísimo. Este es un problema estructural que se viene arrastrando desde hace muchos años. Las mujeres ganan menos, tienen menos oportunidades de crecimiento y además son menos propensas a ser contratadas. Así es que, ¿qué es lo que se ha planteado? En primer lugar, un incentivo tributario que permitirá que cuando se contrate una mujer se tenga una deducibilidad adicional a la que se tiene en relación a un hombre. Eso no solamente hará más atractivo el contratar más mujeres porque es un beneficio que se aplica de manera incremental, es decir, sobre las contrataciones que ya se tienen en este momento, sino que también mientras más se le pague a una mujer, más conveniente será para todos. Más conveniente será para la mujer, más conveniente será para la empresa y por lo tanto, más conveniente para la sociedad. También queremos, en ese proyecto, equiparar las condiciones de permisos y licencias entre hombres y mujeres. Queremos romper esa creencia absurda o ese estigma absurdo de que una mujer en edad de ser madre no es conveniente para la empresa. Por lo tanto, al repartir los permisos y licencias se creará una sociedad mucho más equitativa. Y la tercera cosa que es importante como concepto, a pesar de que son varias reformas que lo acompañan, es cómo logramos que las mujeres puedan crecer profesionalmente. Necesitamos que las mujeres lleguen a altos cargos de dirección, necesitamos que las mujeres estén en los lugares donde se toman decisiones, porque mientras más mujeres tenemos en esos lugares, mejores decisiones se toman para las empresas y para el país. Y necesitamos que las mujeres, cuando salen, sea por maternidad o por algún otro tipo de licencia, puedan regresar a sus lugares de trabajo sin que el crecimiento profesional se les corte. Adicionalmente, se está trabajando en otro paquete de reformas con la sociedad civil, que son reformas mucho más integrales al Código del Trabajo. Y tenemos entendido que allí se va a plantear protección de derechos de los trabajadores, una aceleración de creación de plazas de trabajo y generación de mayores capacidades con educación dual. Vamos al tema de generar, de acelerar la generación de puestos de trabajo. ¿Cómo? Tenemos algunos elementos que han sido ya identificados a través de los acuerdos ministeriales que hemos sacado. Hemos visto qué modalidades de trabajo generan más rápidamente plazas de empleo formal, cuáles generan mayor capacidad de crecimiento tanto para el trabajador como para el sector productivo. Y creemos que estas modalidades tienen que ser incorporadas de manera permanente en la legislación con una reforma al Código del Trabajo que dé muchísimas más certezas. Esos elementos, como por ejemplo los que se encuentran en el contrato por obra o servicio determinado por giro de negocio, lo que han hecho es dar la posibilidad de que los ecuatorianos contraten y la arriesguen y arriesguen y la apuesten al país en un momento tan complicado. Así es que ese tipo de medidas son las que se tienen que incorporar en la legislación. ¿Solo incorporar las nuevas modalidades aquellas que ustedes presentaron hace pocas semanas? ¿Sectores productivo, turístico y cultural, emprendimiento y para jóvenes o también otras nuevas? No necesariamente. Por ejemplo, el tema de la contratación por obras es algo que tiene que ser discutido a profundidad por el país. La contratación por obras tenía un problema muy serio y es que había una precarización del trabajo tal como estaba concebido hace unos años. Sin embargo, la posibilidad de que los ecuatorianos puedan conseguir trabajos en distintos lugares tener pluriempleo siempre y cuando las condiciones generales sean las adecuadas creo que es importante. Creo que la tranquilidad de generarse ingresos, de generar además una relación laboral con todas las garantías como por ejemplo afiliación a la seguridad social es algo absolutamente necesario en este momento. ¿Va a debate entonces el trabajo por horas? Yo creo que hay que debatirlo. Como país necesitamos tener conversaciones profundas y sin lugar a duda plantear un Ecuador con mucho más futuro. Andrés Hitch, Ministro del Trabajo, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Lenin. Estamos en directo. Concluimos así el espacio de entrevistas. Lenin, vienen las noticias de la comunidad. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. No se despegue de la señal de Ecoavisa. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias.